Software, pues hoy vamos a revisar aquellas pautas muy prácticas que debe tener tu web justamente para mejorar el CTA, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 471. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, ¿no es cierto? Y todo lo que necesitamos justamente para que un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo, inversión, ejecución, que mejorar y que pula la web con lo que vamos a ver el día de hoy, pues lo consolida en un negocio. Próspero y sostenible en el tiempo, ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde con contenido de calidad, contenido de valor para aquellos emprendedores que no se sientan solos, que tengan esta guía de cómo ir mejorando y cómo estar en este proceso de digitalización que hoy por hoy es cada vez más importante. Y bueno, un lunes más, lunes 13 de julio del 2020, espero que hayan descansado, hayan podido relajarse, ¿no es cierto? Y aquí una dedicatoria a todas aquellas personas que pues aprovechan para estar en la cocina haciendo algún postrecito rico o haciendo algo diferente, ¿no es cierto? De esto se trata, ya saben, este, desconectar, es sumamente importante desconectar para volver con nuevas energías. Y estando hoy, un lunes, lunes en nuestro segmento de emprendimiento, vamos a ver un tema muy interesante y es cómo nosotros deberíamos mejorar nuestra web. Qué condiciones, qué, ya vamos a ver, qué tips muy importantes vamos a tener que echar un vistazo para que mejore nuestro CTA, para que mejoren las conversiones y podamos venderlo, ¿no es cierto? Y estoy enfocado a todos aquellos negocios, a aquellas empresas que venden software, ¿sí? Así que echarle un vistazo, pero no, ya saben, antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprender. Y en especial, ya que estamos hablando de emprendimientos online, revisar justamente el curso de emprendimientos online, en el cual al largo de 10 clases, vamos a revisar todos aquellos aspectos desde definir bien tu proyecto, ¿no es cierto? Validar la idea, revisar al final cómo va a quedar la web. Esto es súper importante que la web sea, recuerden que la web es tu escenario digital, es tu lugar, tu casa digital, y ahí tiene que estar pues súper bien montada, debe haber un proceso incluso de pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento de la web, ¿no es cierto? Así que pues echarle un vistazo y este curso junto con otros más están al alcance de ustedes con una membresía súper económica de 10 dólares, es realmente una ganga, aprovechar porque estamos después, estamos en un proceso de reorganización de la Academia y pues en un par de meses haremos un lanzamiento y posiblemente incrementaremos el precio. En todo caso, vamos a volver nuevamente, queda planteado revisarle y vamos a entrar ya al caso que nos convoca el día de hoy y es cómo deberíamos pulir la web para que esta sea atractiva, para que sea dinámica, para que convierta de tal forma en que las personas que nos visitan entiendan de qué se trata, prueben el software y vamos a ver que también hay un modelo de negocio que sería el modelo premium, ¿no es cierto? y que esto lo vamos a revisar. En todo caso, vamos a tomar algunos temas muy importantes como cuál será el pantallazo inicial, cuál es el CTA principal que tú quieras conseguir, esto también es importante tomarlo en cuenta en los objetivos. Después del pantallazo inicial, el scroll, que mucha gente lo hace, qué es lo que debería haber después del scroll, cuáles son las estrategias de pricing o de precios que deberías implementar y justamente el modelo de negocios que sea premium, que esto viene muy bien para dar a conocer este software que la gente fremium, bueno, para aquellas personas que no lo conocen sería una parte gratuita o inicialmente gratuita y luego pagada, ¿sí? de pago. Así que, pues bueno, vamos a entrar un poco a ver aquellos casos importantes y ya mismo les voy a compartir mi pantalla porque vamos a analizar un poco a Soho, que de hecho voy a dejar en los enlaces, en las notas del programa. Esta página web me gusta porque, bueno, aparte de Soho, es un CRM, es un SaaS, software, hace services, que está en la nube, ¿no es cierto? Y que nos da, aparte del CRM, que tiene muchísimas otras funcionalidades, ya después aquellas personas que lo vean lo van a revisar. Pero, ¿qué hace el Soho? Pule bien su pantalla inicial, tiene muy bien el CTA, eso vamos a revisar. Tiene que ser un menú muy minimal. Vamos a hacer un pequeño resumen ahorita para luego entrar a revisar la página, sobre todo para aquellas personas que me están viendo en YouTube. Para las que me escuchan, pues justamente vamos a ir revisando este checklist que deberíamos hacer paso a paso de qué es lo que deberíamos considerar en nuestra web, ¿no es cierto? Entonces, primero el primer pantallazo inicial, es decir, apenas la gente entra a nuestra web, eso lo que ve primerito. Esto es súper importante que identifiquemos porque hay una frase que dice, la primera impresión es la que cuenta, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta esto, es lo que debemos pulir al momento de hacer el pantallazo inicial. Entonces, primero en la parte de arriba siempre va a estar un menú, ¿no es cierto? Ese menú tiene que ser muy minimalista. ¿A qué me refiero? Debe estar lo mínimo necesario. Y aquí, obviamente, va a estar el CTA. Este CTA es el que tú has decidido o has hecho tu estrategia de negocios y de marketing digital. Vas a poder identificar cuál fue el objetivo. Bueno, mi objetivo va a ser conseguir contactos. Bueno, aquí puede haber varios casos, ¿no? Hay softwares que pueden estar montados en la nube, que va a ser mucho más fácil, facilísimo. La comercialización, todo por internet. Pero también habrán softwares en los cuales no están subidos en la nube, pero que tú puedes poner un demo, puedes poner algo para que la gente revise. Entonces, una vez identificado cuál es ese CTA principal que tú necesitas. Ah, pues bueno, lo que quiero es que la gente pruebe mi demo. Perfecto. Entonces, ese CTA debe estar ahí. O lo principal que yo quiero es, ya que es un software muy costoso, seguramente me convendrá a mí, no sé si el demo, sino conseguir estos contactos. Aquellos contactos que la gente diga, ¿quieres más información? ¿Quieres que alguien te visite? O alguien, o quieres una demostración personalizada sin ningún costo, puede ser una opción. Pues, el CTA principal sería capturar esos leads, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es súper importante tomar en cuenta, definir bien qué es lo que yo quiero hacer. Esto tiene que estar súper, sumamente claro dentro del pantalla de su inicial. Entonces, esa primera impresión, vamos a ver el menú, que tiene que ser lo mínimo y lo básico necesario. Luego, el título, pues, ¿de qué trata? ¿Sí? Es un CRM, es un ERP, es un software de automatización que necesitas, que lo estás ofreciendo para un proceso en particular. ¿Qué es? Esto tiene que estar sumamente claro. Lo mismo la descripción. Bueno, este, decir, pues, bueno, vamos a hacer, este es un software de, hay otro que me gusta mucho, que también me hubiera gustado analizarle, pero pues, cuestión de tiempo, solo vamos a hacer el uno, que Zapier, por ejemplo. Zapier es un software de automatización de tareas o integración de sistemas. Entonces, esta información tiene que estar sumamente clara para que en el pantallazo inicial las personas se tengan clarísimo de qué es lo que se trata, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué cosas vamos a evitar? Esto es súper importante. Vamos, y aquí tiene que ver muchísimo con la descripción que habremos puesto al inicio. Aquellas ambigüedades de aquel CTA y aquí es importante también tomar en cuenta el copy, cómo está escrito, cómo está redactado para evitar ambigüedades. Por ejemplo, y aquí hay un ejemplo claro de un, la descripción de un software, ¿no? Que dice, ayudamos a las empresas a mejorar su negocio y a tener mejores resultados. Bueno, está como perfecto, ¿no es cierto? Sí, ayudamos. Pero, ¿qué mismo eres? No se sabe. Siendo así, ¿ayudamos qué? Porque puede ser que seas un consultor o puedes que seas un software o vendes un libro o vendes asesorías. ¿Qué? No, no se sabe porque de diferentes formas tú o uno se puede ayudar a las empresas a conseguir mejores resultados. Por eso es importante que la descripción sea sumamente clara y en este pantallazo inicial se pueda ver. Aquellos mockups, ¿no es cierto? Y para aquellas personas que no sepan lo que son los mockups, son aquellos prediseños que pueden estar implementados justamente para identificar, y es algunos softwares que todavía lo mantienen, que hacen el software como que viene en una caja, como que viene en un CD, y esto es como muy retro, puede llevar a una confusión porque puede ser que la gente espere que después de comprar les llegue un software físico cuando posiblemente no lo es. Así que, ojo mucho, ojo tomar en cuenta estas cosas. Otras consideraciones sumamente importantes, y bueno, y esto no solo para las webs que venden software, sino para todas las webs, es que a veces se colocan fotos de stocks, es decir, fotos de bases de datos que son gratuitas o pagadas, que de pronto estarán muy lindas, muy chulas, pero no son tus fotos. Así que es importante aquí que inviertas un poco, ya sea de tiempo o de presupuesto, en contratar a alguien, o tú mismo tomes fotos de, o la empresa mismo tome fotos del software como tal, ¿no es cierto? Un buen globo, de pronto incluso de la gente trabajando, o aquellos clientes que están ocupando tu software, eso pega muchísimo más. Será mucho, es un testimonial mucho más evidente, mucho más claro, el saber que la gente puede ver que es tuyo propio, que es original. Esto ayuda un montón en el tema de la originalidad. Ahora, hemos visto ya la primera pantalla, ¿no es cierto?, el pantallazo inicial, pero siempre pues el scroll, ¿no es cierto?, ¿qué vendría después del scroll? Pues aquellos temas destacados que tú quieres tomar en cuenta, aquellas utilidades, funcionalidades, que van complementando a la información del pantallazo inicial, ¿no es cierto?, y que también sería importante que estén disponibles en formato móvil, y que pues esto, que la web sea responsive, esto sería como de cajón, ¿no es cierto? Otra cosa súper importante al momento que la gente la haría scroll, es que el CTA o el menú principal siempre esté activo, siempre esté presente, ¿sí?, para que no se pierda cuando la gente hace scroll. Esto es sumamente importante tomarlo en cuenta para que, pues obviamente, entra el pantallazo inicial, comienza a ver el scroll, comienza a ver pronto el resto de funcionalidades, más información hablando de este software, pero que el CTA, el que habíamos definido al inicio en base a tus objetivos, que sea pruebe el demo o pide una cita para una demostración completamente personal, sea gratuita, qué sé yo, ese CTA debe estar ahí de manera principal. Otra cosa importante en aquello software que te permita ya establecer los precios, los precios tienen que estar ahí, hay mucha gente que me pregunta, no, pero ¿cómo voy a poner los precios? porque me van a copiar la competencia. La competencia se va a enterar, quiero o no. Lo que nos interesa es facilitar al cliente, a aquella persona que quiera comprar, que tus precios estén visibles. Y aquí voy a dejar también en los enlaces del programa, aquello que habíamos hablado sobre la estrategia de pricing del bueno, el feo y el, el bueno, el malo y el feo, ¿no es cierto? En el cual, pues claro, de forma rápida tú puedes identificar, el bueno es aquel lo que quieres vender, el malo es de pronto aquel que, este, pues, es muy básico y que te sirve, y que es muy limitado posiblemente. Y el malo, pues, perdón, el feo es aquel que, pues, no es feo y sí, sino que de pronto te ayuda o te impulsa de manera racional, y aquí entra un poco la, la, cómo piensa el cerebro, de que es muy costoso y que, pues, prefieren el bueno. Bueno, esto en forma general es la estrategia de pricing, pero aquí dentro de las tablas de pricing también deberíamos ver que no deben haber muchos niveles, de 3 a 5 máximo niveles, y que, pues, y en cada detalle, de cada, de cada nivel no haya tantas líneas porque la gente tiende a marearse, ¿sí? Y con esto terminamos y ahí vamos rapidito a revisar ya la web, cómo quedaría la web, o sea, haciendo este análisis. El fremium, pues, el tiempo ilimitado puede ser, es decir, aquel aparte de que es gratuito inicialmente, pues, el limitado en el tiempo, o puede ser que le das de forever el tiempo, pero les das las funcionalidades limitadas de tu software, y luego ya el pagado, pues, ya la gente que ya aprobó, ya ve que sí le funciona, le gusta, ya estableció cómo se ejecutan los procesos dentro de tu software y se adapta y le gusta, pues, ahí sí de pronto, y necesita más, ahí tendría que pagar. Y otra de las cosas interesantes es que pedir que la gente se logue, es súper interesante porque vas a conseguir, sí o sí que la gente, este, ya accedes a la información de ellos para que después, pues, puedas implementar diferentes otras estrategias de immersis, que es el caso, o, pues, estrategias de remarketing para volver a conectar con estas personas, en fin. Y por eso a veces se recomienda que, yo en lo particular diría que sí, es cuando alguien ya va a registrarse, no pedirle la tarjeta inicialmente, porque dicen, bueno, no me estás diciendo que es gratuito, ¿para qué quieres mi tarjeta? Entonces, ya cuando la gente quiera acceder al tema pagado, pues, ya pedirá la tarjeta. Y en forma general, y con esto casi terminamos, para revisar de forma muy rápida, qué es lo que, cómo lo maneja Soho. Vamos a compartir en un momento, por favor. Entonces, aquí, dentro del, aquí está Soho, ¿no es cierto? Soho, como les decía, es este CRM. Esto es interesante. Bueno, tú puedes pedir, iniciar la sesión o no, ¿no es cierto? Y, pues, te dice que aquí, mira, el CTA. Comienza la prueba gratis, automáticamente. Deja tus nombres, el teléfono, y automáticamente comienza a disfrutar del software, ¿no? Aquí está un poco, que es lo que te dice, ¿no? Permite que el CRM más posible del mundo se encargue de tus ventas. Perfecto. Este es el primer pantallazo. Y quiero que se den cuenta, cuando yo bajo, automáticamente se activa este menú muy minimalista, que posiblemente yo también lo hubiera puesto acá, pero aquí ellos ponen más información sobre el CRM, o todos los productos, para que la gente vea. Como les decía, no es un CRM, solo CRM. Pero analicemos en sí la página, ¿no? Cuando bajamos, automáticamente se pone, este, el Regístrate Gratis, que aquí el CTA principal es Regístrate Gratis, ¿no es cierto? Tienen las características muy prácticas, que me pareció, tú entras y ves más características propias, ¿sí? Aquí ves los precios, si nos metemos acá, ¿no es cierto? Aquí están los precios, aquí está la tabla, aquí este sería el bueno dentro de la estrategia de pricing, ¿sí? Aquí, pues, estaría este el malo, aquí hay, como les decía, 4, hasta 5 sería lo aceptable, y en cada línea, pues, tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿sí? Hasta 15 sería como mucho, porque si no, llegamos a confundir un poco al cliente, ¿no es cierto? Y, pues, este es la parte de precios. Este sería como el malo, es decir, que con un precio, el de acá, porque incluso aquí te ponen, este es el más popular, este, este, dices, es la versión empresarial, y que seguramente está muy parecida a esta, entonces tú dices, bueno, este incluso tiene más cosas, y cuesta menos, me voy por este, este es el bueno, ¿no? Este sería el feo, y este sería el malo. Eso en forma general, ¿qué más? Si volvemos nuevamente, bueno, nos volvimos al precio, vamos a regresar nuevamente a la home, aquí lo que les decía, luego del scroll, pues, algunas funcionalidades prácticas, aquí de pronto, justamente todas las personas que han trabajado en el software, testimoniales, esto es súper importante, más informaciones de, o funcionalidades, en este caso del software, el contactarse, mire aquí, incluso, mire, el tema de los, de cómo lo harían por los diferentes canales, pues, este CRM, esta otra funcionalidad, en fin, bueno, estas cosas ya propias del software, reportería también, todo esto es importante tomarlo en cuenta y sacarlo a la vista, para que, luego del scroll, revisemos. En todo caso, revisando súper rápido, el pantallazo inicial, pues, este, que te, que te diga que esté el CTA, que esté el título, que esté una descripción sumamente práctica de qué es lo que hace el software, ¿sí? En este caso, el CTA es, regístrate, prueba, ¿sí? Estos somos nosotros, este es el CRM, esto hace, el menú, que con el CTA principal, tiene que estar siempre disponible, mientras hago scroll, y mientras hago scroll, pues, tengo toda la funcionalidad, con las funcionalidades del software, contando qué es lo que hace, esto es sumamente práctico, el tema de pricing, como decía, ya lo habíamos visto, no debe ser entre, más de tres a cinco paquetes, en este caso ellos tienen cuatro, identificando bien la estrategia de pricing, para eso recomiendo revisar el podcast en el que hablamos justamente de la estrategia del bueno, el malo y el feo, y pues, en forma general, esto sería, ¿no? De esto se trata, el identificar de manera práctica, la home tiene que ayudarte a vender, si es que eres un software que está online, pues, tranquilamente puedes hacer todo el recorrido, todo el empujo de ventas de manera online, si no, si eres un software que de pronto no puedes venderlo online, la web también debería ayudarte a gestionar ese CTA principal, para convertir y hacer leads, en todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque si son ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista realmente sensacional, no se la pueden perder, y pues, recordar que es lunes, espero que empiecen con todas las ganas, con toda la energía, que se cumplan sus metas, que hayan hecho la planificación semanal, que hayan organizado su time blocking, y recordar que se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!